Las novenas de Astros y Cheyennes se enfrascaron en un interesante encuentro en el que lo que más sobresalió fueron los hits y errores cometidos durante el juego, que culminó con la victoria de los visitantes 14 carreras por 2 correspondiente a las acciones del softball de veteranos disputado en el campo el Venancio Peck. Astros abrió la pizarra desde el primer episodio con una rayita, sin embargo Cheyennes respondió con la de la igualada en la parte baja de la primera entrada. Para la apertura del segundo inning, Astros realizó jugoso rally de 5 anotaciones gracias a sus mejores hombres al bat Manuel Sánchez, quien se fue de 4-3 con dos sencillos y un doble, Luis Pereira de 4-3 con tres imparables y José Novello, quien se fue de 4-1 con un vuelacercas. Por su parte, Cheyennes intentó venir de atrás de la mano de sus mejores hombres al bat Antonio Escudero, quien destacó con un sencillo en tres turnos, Martín Romero, quien en un turno batió un sencillo y Baudelio Valdés, quien se fue de 3-1 con un triple, pero sus esfuerzos quedaron en intenciones ya que solo lograron anotar una carrera más en el cierre del cuarto rollo. El pitcher ganador fue el abridor Rodolfo Rivero, quien laboró por espacio de cinco entradas en las que admitió dos carreras y tres hits a cambio de dos bases por bolas. El revés fue para Armando Cetzal, quien trabajó seis entradas de 14 carreras, 17 hits, un ponche, dos bases por bolas y se fue sin ningún golpeado. La información de la Liga de Softball de Veteranos para Notivision Deportes.